Hola muy bien a todos, Nintelikers y bienvenidos. Un día más a Ninteliks. Hoy tenemos muchas noticias interesantes de las que hablar de Nintendo Switch y de su universo porque hoy ha salido mucha información interesante sobre ciertas películas. Además hablaremos de, bueno, Kirby, que han añadido una cosa a Nintendo Switch Online, hablaremos de Square Enix, de Metroid 3 y su última actualización, de un tema que está pasando con los cartuchos de Nintendo Switch con las cajas y hablaremos de Splatoon 3 y de una película de Smash Bros. que ha estado hablando, ¿no? Pues el productor de Sonic 2 y una imagen que parece ser que se habría filtrado de la película de Mario Bros. Sin más, como siempre, recordad dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para estar al día de hoy en nuestro video de juegos y sin más vamos a comenzar. Bueno, para empezar tenemos que han llegado nuevos iconos, ¿no? Para, bueno, Nintendo Switch Online mediante el servicio de misiones y recompensas de Kirby y la Tierra Olvidada. Podéis encontrar a Redididi, a Metanaen, a Kirby, a muchos personajes de esta aventura y suelen costar eso, entre 5 o 10 puntos de plata. Esto estará disponible hasta el 5 de mayo, más o menos un mes. Así que si queréis un icono de Kirby, ir a reclamarlo ahora mismo. Ya sabéis, tenéis un vídeo de cómo se consiguen este tipo de iconos. Y nada, eso. Hasta el 5 de mayo veremos después porque seguramente añadan más. Y lo que estoy viendo es que vamos a tener iconos limitados. Es decir, que va a haber iconos por el lanzamiento de un juego, ¿no? Y después, al mes siguiente, van a desaparecer. Podrá pasar con Zelda, podrá pasar con Xenoblade, podrá pasar con Splatoon 3. Y seguramente, pues, con el resto de juegos de la propia Nintendo. De aquí nos vamos a que Square Enix ha registrado en Japón una patente... Bueno, una patente no, un registro de marcas, ¿vale? Del juego Tactics or Reborn, ¿vale? Es un juego, pues, que mucha gente a nivel japonés está esperando. A nivel europeo no ha visto mucha, pues mucha ilusión. Pero se está rumoreando que este juego podría ser para teléfonos móviles. Y sabéis que Square Enix lleva un tiempo, ¿no? Que está apostando mucho por ciertas cosas que a su comunidad no le acaban de gustar. Entonces, bueno, veremos si al final este juego acaba siendo un juego para móvil. Se acaba llegando a Switch, se acaba llegando a PS4, PS5. Veremos qué acaba pasando. Pero por ahora se está rumoreando, que ya os digo, que llegaría para móvil. De aquí, rápidamente nos vamos a Metroid. Porque hoy hemos recibido la última actualización que incluye la ola de jefes, ¿vale? Como sabéis, si una vez que te terminas por primera vez el Metroid Dread, te dan acceso a tres modos después de las últimas actualizaciones. La ola aterradora y la ola supervivencia. Y la última que acaban de añadir es la ola de jefes. Que se basa en enfrentarse a 12 jefes en el mejor tiempo posible. Si morimos, podemos seguir intentándolo, pero esto nos penalizará. Ola, básicamente es una especie de speedrun o algo así, ¿no? De bosses. Y quien haga el mejor tiempo, pues, gana. Por hacerlo de alguna manera. No sé si habla de ranking global. Como sabéis, yo no he jugado a Metroid porque no me gustan los Metroidvania 2D. Pero bueno, los que seáis fans de la franquicia, espero que disfrutéis de este nuevo modo. Nos vamos a ir a hablar de 3DS, ¿vale? Porque un usuario se ha fijado en una cosa muy rara, la verdad. O sea, yo cuando lo vi me sorprendió bastante. Y no sé muy bien por qué Nintendo estaría haciendo esto. Y es que al parecer se estarían reimprimiendo las carátulas y, bueno, las cajas de Nintendo Switch. O sea, hay cajas, ¿vale? Estaréis viendo las imágenes en pantalla en Occidente, en América y en Europa, que son distintas, ¿vale? Las de América son un poquito más finas y las de Europa son más gordas. Entonces, estaréis viendo aquí cómo, básicamente, Nintendo ha decidido cambiarlo por completo esto. Y ahora es fino tanto en Europa como en América. ¿Por qué podría ser esto? Obviamente no tiene nada que ver con un resurgir de 3DS, quiero decir, no creo que vaya con eso. Pero a lo mejor se estaría terminando el stock del cartucho de juegos, ¿no? A nivel europeo, por faltas de producción. Y Nintendo, pues, estaría como intentando cogerlos de América y traerlos para que nos facilite todo esto. Entonces, es algo curioso y es eso, de primeras yo creo que no va a tener ninguna relevancia. Hay gente diciendo que, bueno, que van a dejar de sacar juegos de 3DS en físico. Y que, bueno, están por eso bajo stock, ¿no? Y que Nintendo, pues, está preparando eso para matar ya físicamente, ¿no? Los juegos de Switch, como ya, pues, no produce juegos de Switch, perdón, no, de 3DS, ¿no? Como ya no produce juegos de 2DS, como no produce juegos de DSi. Y, quiero decir, que se estaría preparando para, pues, como eso, dejar de producir estos títulos, ¿no? Básicamente. Entonces, veremos, el tiempo dirá. Yo os digo que por ahora me pinta más tema pandemia. Me pinta que la pandemia los ha dejado sin poder producir las carátulas o algún problema o algún proveedor. Pero el tiempo dirá, yo os digo, no esperaría que esto fuera muy importante. De aquí nos vamos a que en el PEGI de, en lo que sería el PEGI, ¿no? De Australia, en el departamento de clasificación australiano, está ya listado Splatoon 10, 10, 3, perdón. Splatoon 3, ¿vale? Básicamente, esto implica que alguien ya ha jugado al juego. Por lo tanto, este juego ya está terminado. Ayer teníamos que Nintendo había lanzado la página, si recordáis, oficial en Japón del Splatoon 3. Hoy está listado. Este videojuego ya está terminado, el Splatoon 3. Creo que es algo evidente, ¿no? Y creo que es cuestión de tiempo que veamos información del mismo. Ya os digo, tiene bastante pinta, y esto es algo que opinamos tanto Info como yo, que va a haber un Splatoon direct. No sé si la semana que viene, no lo creo, porque la semana que viene seguramente sea el Indies World, o cuándo. Pero todos estos cambios nos dicen que Nintendo se está preparando para algo, ¿no? No sabemos si para dar la fecha, no sabemos si para, eso, esperar al E3 para dar la fecha. Para algo se está preparando con el Splatoon 3. Y veremos si, bueno, si finalmente acabamos viéndolo pronto, o tendremos que esperar al E3. Yo os digo, cuando pasan estas cosas, cuando el río suena, es porque agua lleva, que se dice, ¿no? Cuando hay este tipo de movimientos, es porque algo va a suceder. Y esto, o sea, que el juego esté clasificado, implica que el juego está terminado. Igual que Xenomar Chronicles 3 está terminado, que ya lo hemos hablado. Porque es un juego que se retrasó, os acordáis, iba a salir en 2021, se retrasó por la pandemia, y justo se listó cuando se anunció. Eso significa que alguien ya ha jugado Xenomar Chronicles 3, y lo ha puesto como, bueno, PG. Juego el que sería más 16, creo que era el Xenoblade, y este es más 12. Y para terminar, nos vamos con un tema muy interesante, y es que, en el día de ayer, el director de Sonic 2, de la película, comentó en una entrevista que le encantaría hacer una película de Smash Bros. Es algo que la comunidad, ya pidiendo mucho, ¿no? Una especie de universo cinematográfico de Nintendo, para así poder, como, no sé, hacer una película de Zelda, otra película de Mario, otra película de Star Fox, otra película de F-Zero, y después que todo termine en un Smash Bros., ¿vale? Y ha comentado lo siguiente, nada me haría más feliz que lanzar todos los personajes en un Battle Royale y hacer algo del tamaño de Smash Bros., por supuesto, por supuesto, eso requiere bastantes trámites legales antes de que pueda ocurrir, y Mario y Sonic en el cuadrilátero. Quiero decir, todo el mundo se moriría por ver eso, ¿verdad? Es todo un clásico. O sea, claramente lo que dice es que, al igual que nosotros, el director de Sonic, es un fan de las franquicias, pues, de Nintendo o de Sega, y le encantaría ver como una explosión de peleas, ¿no? Entre Capitán Falco, Sonic, Cloud, Peach, o sea, le encantaría ver eso y es lógico, ¿no? Es lógico, creo que a todos nosotros nos gustaría que hubiera un universo cinematográfico de Nintendo. Y para terminar nos vamos a que, al parecer, se habría filtrado una imagen, ¿vale? De la película de Mario Bros. A ver, a ver, hay que tomarse esto con cuidado porque, ¿vale? Porque parece que podría no ser real, ¿vale? No se le está dando mucha veracidad, pero no os la podré poner en pantalla porque si es real me tumban al canal, desaparece. Pero hay una cosa muy curiosa, ¿vale? Y es que hay un Minion con una gorra de Luigi y hay una cajita con una interrogación, las típicas de Mario, con el gorro de Mario justo encima. ¿Qué pasa? Que hay un Minion y la gente decía, no entiendo por qué hay un Minion. Pues vale, Illumination tiende, al empezar las películas, ¿no? Poner una especie de intro con los Minions. Entonces, se estaría, pues, como especulando que este, esta imagen, sería de esa intro, ¿no? Que tendríamos, pues, antes de que empezara la película. Es lo único que tiene sentido. Ya os digo, si no fuera así, si no fuera así, si no fuera de esa parte, yo creo que a lo mejor los Minions hacen algún cameo. Bueno, pues sí, a lo mejor aparecen hablando entre ellos en un frame, pero no creo que vaya a más. No creo que tengan un protagonismo en la peli. Y ya os digo que no creo que esta imagen, si no es de esa intro, sea real. El tiempo dirá, yo os digo, la película de Mario debería de tener información dentro de poco, o en el E3 o antes. Como tiempo límite va a ser en el E3. Vamos a ver algo seguro, pero segurísimo. Y el tiempo dirá, recordad que sale en diciembre, noviembre de este año, ¿vale? Junto a, veremos si hay algún juego de Mario. Por ahora parece que no. Y nada, poquito más. Hasta aquí el noticiero de hoy, gente. Espero que os haya gustado. Espero que dejéis vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Que dejéis un like, suscribíos si no estáis. Sé que te pierdas el comentario para el día de toda la industria del videojuego. Recordad que si os unís como miembros, nos ayuda a una auténtica barbaridad. También con el botón de gracias. Podéis hacer interacciones en los comentarios, que nos ayuda también muchísimo. Síguenos en nuestras redes sociales, ver el video hasta el final, compartirlo por redes. Y poquito más, gente. Yo me piro. Esto es Nintel Leaks y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente video. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues te dejas ahí tu like, tu comentario y... Suscríbete, wey. Suscríbete ya. ¿Quieres que es el Nintel Leaker? No.